Y ahora pasamos a Honduras porque allí expertos electorales de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos visitarán Honduras a finales de marzo con el fin de facilitar asesoría con los proyectos de ley que regirán los nuevos órganos electorales y que actualmente están siendo discutidos en el Congreso Nacional de ese país. Antonio Rivera Callejas, Vicepresidente del Congreso Nacional, comunicó que los técnicos de la OEA llegarán entre el 20 y el 25 de marzo. Los expertos se reunirán con el presidente del Congreso Nacional, los miembros de las comisiones especiales nombradas en el Poder Legislativo y con otros actores políticos. El año pasado la OEA también visitó al país centroamericano para reunirse con distintos sectores sociales y entregar un informe con varias propuestas en materia electoral. La Secretaría General de la OEA confía que Honduras pueda avanzar en las reformas secundarias, las cuales permitirán procesos electorales más justos y transparentes. La Secretaría General de la OEA.